Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Hace un mes aproximadamente lanzamos una noticia de que, bueno, el 15 de abril se liberó la versión 2.0 del escritorio ligero LXQT. En aquel entonces no teníamos ninguna distro con la última versión de LXQT y bueno, allí anunciaba que iba a ser un video. Y si ninguna de estas distros populares no incluían la versión 2.0, pues iba a ser una compilación desde el código fuente. Por suerte, no es necesario hacer esta compilación ya que está disponible en los repositorios de ARS. Entonces, este video no se trata sobre hacer una instalación de LXQT en ARS, porque ya nosotros tenemos ese video aquí en la lista de reproducción de ARS Linux. Como pueden ver aquí, distros ligeras ARS LXQT, mostramos cómo instalar LXQT en ARS. También puede buscarlo aquí en el canal, en la sesión de comunidad, puede buscar por ARS LXQT y le va a aparecer el video. O simplemente va a la parte de Playlist y busca la de ARS. Que, bueno, como al final van a ir acá, buscan la de ARS y, bueno, aquí. Y entonces, van aquí al video relacionado con LXQT. Pues allí comentábamos todas las nuevas características de LXQT 2.0.0. En este caso, migración a QT6, migración a Wayland. Y dentro de las cosas que más me llamó la atención es que se agregó un nuevo menú llamado Fancy Menú. Bueno, vamos a ver desde el punto de vista gráfico y también de rendimiento lo que trae esta versión de LXQT. Desde el punto de vista gráfico, no noto diferencia. No noto diferencia. Vamos a ver, primero voy a lanzar lo que es... Este es el Fancy Menú, ¿eh? Que, de cierta manera, creo que sí cambió. Y lo que puedes hacer aquí es, vas acá, por ejemplo, y lo puedes agregar directamente a Favorito o al escritorio. Un poco que cambia la filosofía. Antes, no sé si antes, pero en la mayoría de las distribuciones, este menú siempre estaría aquí a la izquierda. Y entonces a la derecha aparecería este panel que está aquí. Creo que LXQT rediseña esta parte. No me gusta mucho, pero bueno, no es tampoco tan importante, ¿no? Pues yo también he instalado aquí el paquete Bitop. Lo podemos lanzar aquí con el objetivo de ver el rendimiento de... Pues aquí me... A ver, porque me... Lo interesante, déjame ver, porque acá yo puedo... Ah, ya, ya se va de la máquina virtual. Y estaba como pegado a la máquina ahí, a la ventana. Y yo lo que quiero es redimensionar un poco. A ver, me permita redimensionar. No puedo redimensionar, sí. La ventana está acá. La puedo mover. Está como maximizada. Ahora sí. Quería redimensionar un poco. Se puede cambiar el cursor. Y bueno, quizás podemos cambiar también para ver el rendimiento, ¿no? Aquí estamos viendo el rendimiento. Solo tenemos un CPU. Si es un CPU moderno, pero tenemos un solo CPU virtualizado. Y vemos que cuando estábamos haciendo esas operaciones de redimensionarla... Vemos cómo se dispara el consumo de CPU. Y de cierta manera también la memoria. No, la memoria no. La memoria se mantiene igual. Y vamos a ver lo que les iba a decir es que vamos a ver si podemos cambiar. Desde aquí puede ir. Tenemos acceso directo a lo que es las configuraciones. Y lo que quería o lo que quiero hacer es cambiar un poquito la resolución de pantalla. Para tener una mejor visión. No quiero ponerlo a 1920x1200. No, ¿por qué? O 1080, mejor dicho. 1920x1080. Porque ocuparía toda la pantalla de mi display. Y entonces, de cierta manera, quiero dejar de fondo el sitio. De LXQT. Bueno, pues entonces creo que sería una buena opción aplicar esta aquí. Y ahora sí lo tengo. Le digo que sí. Ok. Le doy close. Y aquí tenemos la resolución un poquitico más grande. Para tener mejor visión. Aquí ponemos a Bitop. Bitop que lo instalé para medir el rendimiento. Como les decía, cuando hacía las operaciones esas de redimensionar la ventana. Pues se disparaba un poquito. Aunque veo que también aquí se dispara un poquito el consumo de CPU. Que está al 40%. Y me parece que sí está consumiendo un poquitico más de CPU de lo que debería. Porque no estamos haciendo nada. Prácticamente moviendo el mouse. Y aquí podemos decir que en cuanto... Bueno, aquí vemos que el servidor gráfico en realidad es el que está consumiendo ese CPU. Y en cuanto a memoria. Solo vemos que se está usando el 50% de un gigabyte de memoria. Por lo tanto, esto quiere decir que estaríamos aproximadamente consumiendo... Bueno, aproximadamente no. Aquí lo dice 476. Maybe by. Maybe by en este caso. Vamos a hablar en términos estrictos. Bueno, pues también podemos lanzar... Aquí tenemos una aplicación que se llama US. ¿Es QS? ¿Cuál era? Ah, QPS. Que también podemos medir y comparar con el rendimiento. Digo, con el consumo de recursos aquí en Bitop. A mí me gusta mucho Bitop. Me encanta. Porque me da toda la información. En algún momento vamos a estar hablando de Bitop también. Entonces, pero bueno, aquí pueden ver también, tener una idea. De cómo va el consumo de recursos. Les decía que desde el punto de vista gráfico no noto mucha diferencia. No noto mucha, mucha diferencia. Vamos a ver acá. Y vamos... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Voy a dimensionar aquí un poquitico. ¿Ok? Vamos a lanzar la terminal. Que sería... QTerminal. Y... Bueno, sí tendríamos que ponerlo acá. ¿Por qué? Porque yo buscando aquí en el menú. Ni incluso ni en el Configuration Center. Tengo un About. Tengo un About. O un Acerca de. Pero sí está instalado el paquete. Lo que quiero mostrarles es que es la versión LX 2.0.0. La tenemos instalada. Como les decía, desde el punto de vista gráfico no noto muchas diferencias. Y desde el punto de vista de consumo de recursos, pues... Tampoco. Tampoco noto mucha diferencia. Y acá están... Pues... Esto es una instalación mínima. Una instalación mínima en ARS. Como les dije, tengo un video sobre esto. Les dejo el enlace. Pues les dejo el enlace. El video para que sepan cómo instalar LX Qt en ARS. Bueno, pues aquí podemos ver lo que es el consumo de recursos. Ya les mostré aquí LX Qt 2.0. Como les dije, esto no es una instalación mínima. Es una instalación mínima. Y podemos ver aquí. Por ejemplo, en PC File Manager. Vamos a cerrar acá porque... Sí, yo creo que en realidad para un CPU... Yo pienso que con dos CPU sí funcionaría súper, súper bien. Aunque no vemos que se congela. Pero sí, con dos CPU yo creo que funcionaría bien. Vemos que aquí está casi el 50% el consumo de CPU solamente con estas aplicaciones abiertas. Si vamos aquí a lavado, vemos que es la versión 2.0.0 de LX Qt. Pues no tenemos, como les decía, no puedo decir todos los cambios que veo. Porque desde el punto de vista gráfico no veo cambios notables. Lo único que es que, bueno, soportaría ya Wayland como tal. Y entonces sí, esto es una ventaja. Aunque es una ventaja a medias. Porque en una computadora de bajos recursos usted no... Probablemente no tenga ni necesite Wayland tampoco. Prefiera usar XOR, XOR. El servidor gráfico XOR. Bueno, pues acá, ¿qué más? ¿Qué más mostrarle? Bueno, mostrarle que en esta instalación pues tenemos los gráficos LX Qt Image. No se congela hasta el momento. Claro, habría que abrir una imagen. Prácticamente estoy haciendo esto sin abrir una imagen. Pero de modo general puedo decir que no se congela la imagen. No se congela. Y entonces de cierta manera pues... Esto es bueno, ¿eh? Vamos a ver la SWAT. Acá la SWAT estamos usando... No está usando nada de la SWAT. Como podemos ver, 0 GB. Tiene demasiado SWAT. Tiene demasiado SWAT. Si solo tenemos 950 MB de memoria, 4 GB de SWAT es demasiado. A lo sumo, 1 GB de SWAT. A lo sumo. Con eso es suficiente. Pues, ¿qué más? Bueno, acá tenemos otras aplicaciones. En Sound, Sound and Videos. Herramienta del sistema. Referencias. Aquí puede cambiar lo que son las opciones. Pero no noto diferencias como tal. Diferencias gráficas como tal. No noto, ¿eh? No noto esas diferencias gráficas. Prácticamente es igual a la versión LXQT 1.4. Y como les decía, yo creo que la mayor ventaja y la mayor diferencia es que ahora puedes usar LXQT en Wayland. Esa sería la mayor ventaja. Acá tenemos todas, todas, todas. Todos los cambios que traen esta nueva versión. Pero no solo. Bueno, me fui de ahí. Vamos acá. No solo, pues. Todos esos cambios. Sino que acá tenemos más cambios. Desde entonces, desde que salió esa versión, incluso, vemos que ha salido la versión 2.0.1 de LXQT. Vamos a ver ahora, lo vamos a ver. Sí. Aquí lo podemos ver. Los cambios. Puede consultar el sitio. Para entrar en cosas más técnicas. Pero aquí tenemos, pues, la consola. Y es la versión 6.7.1 de QT. Está usando. Pero no quería ver eso. Quería ver esto. La 2.0.0. No la 2.0.1. Que según aquí el 16 de mayo del 2024. Bueno, sí. Esta es la 2.0. Que era lo que teníamos. A ver. De la... Dónde era. Que está. Habíamos visto aquí. De image. El visor de imagen. Vamos a ver acá. El visor de imagen. Que sí lo tenemos. ¿Dónde lo teníamos? Por acá. La cerramos aquí. Eh... Este. Vamos a ver el abajo hasta acá. Sí. Acá la 2.0.1. Por lo tanto. Sí. Tenemos los paquetes. Bien actualizados. Y bueno. Como les dije. El consumo de recursos. Es bastante similar a la versión. 1.4. Pues. Este escritorio. Que está enfocado a computadoras de bajos recursos. Sigue. Sigue avanzando. Sigue. Eh... Desarrollándose. Sigue. Tiene un desarrollo activo. Y. Común. Señalar que. Claro. A medida que pasa el tiempo. Ya las computadoras. Tan tan. No son tan tan. Oxoletas. O tan tan antiguas. Y no son tan tan limitadas de recursos. Que me imagino. Esa sea la decisión. De ir incorporando. Pues. Nuevas características. A. LX. QT. Para mí. Sigue siendo un excelente escritorio. Sigue siendo. Un escritorio. Que se puede usar. En computadoras de bajos recursos. Y bueno. Esto era lo que. Lo que quiero mostrarle. En este video. Y nos vemos. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres.